Sí, el otro día fue como un pequeño tirón, no fue nada, una sobrecarga, no fue absolutamente nada. Entonces, ya en estos dos días bastante mejor, ya sin dolor ni nada y en perfectas condiciones para estar disponible para el domingo si el míster lo considera oportuno. Sí, hombre, después de las dos victorias consecutivas, pues es muy importante seguir con la racha. Es un partido va a ser complicado, Cartagena siempre es un sitio difícil donde jugar, pero nosotros vamos con la confianza de los últimos partidos que hemos ganado en casa, más el buen papel en Copa, vamos con la confianza de sacar los tres puntos. ¿El salud en Murcia no juega en Cartagena siempre tiene un rival? Sí, sí, siempre es bonito, yo no soy de los que tienen esa rivalidad que hay allí en Murcia con Cartagena, yo no soy así, pero sí es verdad que es bonito jugar, sobre todo porque es en casa, aunque sea, está un poco a unos 30 o 40 kilómetros de casa, pero siempre está la familia, los amigos y es bonito jugar allí con tu gente y encima en tu tierra. Siempre yo me he criado en las bases del Murcia, pero ya te digo, jugar con el Cartagena siempre ha sido algo especial y desde que estoy aquí y puedo jugar contra ellos siempre me ha gustado ir allí, más que nada por ser en mi tierra.